Si Jesús no es mi hijo, ¿dónde está mi niño? Pues no lo sé, supongo que en el convento lo sabrán, tendrán algún registro, ¿no? Claro, el registro lo había caído yo. Vamos a ver, ¿tú tienes ahí el teléfono del convento? No. Espera, o lo buscamos aquí. Vamos a ir, vamos a buscar a Murcia. Mi hermano se interpuso para que la boda no se celebrara. Don Carlos, pero, pero ¿cómo? Domingo, no te he hecho llamar para que me acribillas a preguntas. Sí, necesito que le vigiles. Él y Natalia están en el hotel. Pero entonces él y Natalia están juntos. Es que no, no. ¿Vas a estar toda la mañana interrogándome? Sí, Domingo, están juntos y por eso la boda no se celebró. Y tú les vas a vigilar y me vas a informar de todo, ¿de acuerdo? ¿Habéis buscadlo hasta luego en algún kiosco? Eh, no, todavía no he ido por él, ¿por qué? ¿Y yo? Pues ahorraros el paseo porque no está en ninguna parte. ¿Pero cómo que no? No, nos hemos pasado por todos los puntos de venta de Chamberí y nada. ¿Pero qué pasa? ¿Que ha habido un problema con el reparto? No, 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 que culpa de los distribuidores no es. Porque sí que hay revistas que dependen de la misma imprenta que han llegado a los puntos de venta. ¿Qué has querido decir cuando... cuando has dicho que te has ocupado de Carrascosa? ¿Qué has hecho, mamá? ¿Cuánto le has ofrecido? No quería dinero y no se mostró muy receptivo a entregarnos el documento que le pedimos. Así que llamé a Genaro para que le convenciera. Él tiene argumentos más convincentes que los míos. ¿Me puedo creer que hayas llamado ese matón? Desde que Natalia está en nuestras vidas, estamos en guerra constante. Y en todas las guerras hay pagas. Mamá, vamos a ver, Romy, yo te tengo que hacer una pregunta como amigo y como abogado. ¿No te dirá? Ahora que sabes que Jesús no es tu hijo, ¿quieres que sigamos con los trámites para darle tus apellidos? Mi padre verdadero, Máximo Pedrosa. ¿Qué le pasa? Pues que estos días he estado hablando con mi padre sobre él y, no sé, me ha dejado muy revuelta. Me da la sensación que hay huecos en su historia que no termino de rellenar y lo necesito. ¿Por qué? Pues porque quiero saber cómo era él en realidad. Rayo, un bastón de agua para bajar esto. Mejor te pongo un cafetito recién hecho. Agua, Pelayo, por Dios. Un cafetito. Ponle un café y unas bravas como las mías que se las pago yo. Un momento, un momento. ¿Qué te hace pensar a ti que tú me tienes que pagar a mí nada? Tú no me tienes que pagar a mí nada en absoluto. Agua, Pelayo. Claro que no pretendía ofender, ¿eh? Pues no ofendas entonces, no ofendas. ¿Y Mónica? Pues Mónica no hemos podido hablar con ella. No saber lo que le han contado, si se pensará que le hemos traicionado. ¿Y sabéis cómo llegar a ella? No sabéis ni siquiera si está en casa. Tú siempre tienes que estar conmigo. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Que nunca te vas a alejar de mí y no podrías soportarlo. Mónica, júramelo. Júramelo. Júramelo que siempre vas a estar conmigo. ¡Basta!